Muy buenas a todos, soy Cholito y tenemos un nuevo vídeo Y nada gente, estamos en Squad Busters Que básicamente es el nuevo juego de Supercell Que salió el día de hoy, vale, yo ni me acordaba Porque Sabía que salía beta abierta para todo el mundo Y... Pues no sabía el día, hasta que vi una notificación de un vídeo De Willyrex y yo dije, pues nada, habrá que descargarlo Y nada, es muy fácil chicos O vais al Play Store o App Store Buscáis el juego, lo instaláis Y ya, o sea, a ver, es beta aún Pero que cuando salga El juego final, el progreso que tengáis Pues se os guardará, y como es abierta Pues nada, no tenéis que hacer ningún tipo de truco Porque está disponible para todo el mundo, así que tampoco Hay que cambiar la localización Ni nada, así que nada, vamos a darle a jugar chicos He decir que he estado He estado jugando, vale, y desbloqueé A Colt Pero no, así Ahí está Colt, vale, y nada Solo he jugado la partida del tutorial Y otra partida que también debía ser tutorial extra Y ya está, y creo que el tutorial no lo acabé Y yo dije, bueno, pues ya que más o menos Sé cómo va Reúne gemas para ganar Vale, esto es así Y bueno, empezaré con el bárbaro Porque es la tropa que más me gusta No sé, más mítica de Supercell, así que Vale, a ver, ahí Y bueno, básicamente Lo que hay que hacer es derrotar enemigos Y pues derrotar también Lo que viene a ser Eh, a ver, tenemos un nuevo ítem La bomba Está guay Vamos a probar a Colt chicos Tengo muchas ganas de probar a Colt A ver cómo hace Ah, dispara Un poco obvio, pero bueno Acaban de mejorar a bárbaros de elite ¿Cómo es posible eso? Eh, bro Bueno, voy a probar la bomba Me hago daño a mí mismo Es que no lo sé La verdad Pero bueno Tenemos una gema De momento vamos primeros Y bueno, lo que tenéis que hacer Es básicamente En este modo Reunir gemas Ah, puedo abrir más cofres Vale Dame otro Ah, vale Montaporgos Que aún no lo tenemos Así que vamos a coger al primo Aunque bueno Lo bueno sería fusionar a Colt Que no sé si puede Si se puede hacer Pero bueno Vale, a ver que nos da aquí Otro Colt Vale Vale, el duende con lanzo Vamos a derrotarlo Es básicamente Como si fuera un The Legend of Zelda Chicos Pero de De Supercell en general Vale Es como el multiverso De Supercell, ¿sabes? Y bueno, está guay La verdad Es que no soy mago yo Daño Curación Me puedo curar también Ostras Qué barbaridad Vale, pues muy chulo Vale, podemos ver a alguien Que va de primero Va bastante bien La verdad Y bueno Monedas no sé cuántas tengo Tengo 21 Voy a abrir otro cofre Vamos a pillar a Colt otra vez A ver si se fusiona Y tenemos al SuperColta Ahí lo veis, chicos Ya para que lo vayáis viendo O sea, a ver Yo no entiendo bien Cómo va del todo Supongo que irás consiguiendo Nuevas cosas y tal Pero sí que es verdad Que Que muy a malas Ostras Que voy Espera que voy Bastante Bastante regular La verdad Ostras Vale Pues necesitamos Más cosas Así que Ah, eso me era como una furia Que me servía Vale Pues ya os lo digo O sea, voy descubriendo A medida que voy jugando Cómo va el juego, chicos Obviamente este es el primer vídeo Tampoco lo voy a saber todo Pero bueno Conseguimos otro bárbaro Vale, veis Hay fusión Así que nada Está como furioso El bárbaro, ¿no? Según Entiendo yo ahora mismo Vale Es que a mí Lo que me molaría Sería encontrar Al tipo este Para tratar En los árboles Que no lo debo encontrar Vale Derrotamos ahí un esqueleto No pasa nada Hostia, un baby dragon ¿Cuál lo podrá atacar, no? Digo yo Ah, pues sí Ojo Mierda Madre mía lo que me ha dado Vale Tenemos esta bomba La tiramos por ahí Vale Tengo mala conexión Qué raro Qué raro, eh Qué raro en mí Vale Más gemas Más experiencia Ostras, no, no Que pierdo las gemas Vale Vale, voy a por Buah, ahora sí que Acabo de conseguir cosas, eh Creo que me voy a enfrentar A este tío Porque también te voy a enfrentar A la gente que está en tu partida ¿Sabes? Para intentar derrotarlos Y eso Y bueno, a ver qué tal Se nos da Uf Ah, pues parece ser que Vale, lo hemos eliminado Perfecto Perfecto Y tenemos 88 gemas Bastante bien, chicos Tenemos aquí algo más gratis Y ahora nos dan el leñador Vaya por Dios Buah Buah, buah, buah Todas las gemas que había aquí Nada, nada Qué barbaridad, chicos Vaya, vaya victoria, eh Vaya victoria aplastante Victoria bastante Bastante aplastante Madre mía Y por eso Como que vais Digamos Eh Intentando conseguir recursos Pero hay más jugadores Y como que tienes un tiempo Para ser el primero En conseguir más gemas Algo especial O sea que es Ah, bueno Montapuergos Está simpático Es una versión baby Del montapuergo La verdad A ver Personajes Qué hay que hacer Libro Ah, vale Estos son los monstruos No los puedo usar Digo yo, ¿no? Mods Vale Ah, vale Estos son los hechizos Que me dan a veces Para usar Esto digamos Que es el pase Guay Vamos a colocar el duende Bueno, igual los monstruos Luego se pueden utilizar Pues nada, chicos Vamos a jugar una última Y bueno Aquí puedo elegir Mi squad Para la próxima batalla Quiero jugar Con el monte A ver Vale Pues no No puedo No puedo Pues nada Ah, vale No sé Qué estaba haciendo Chicos No sé Qué estaba haciendo Me había liado Lo dicho, chicos Poco a poco Vas Digamos Se va aprendiendo A jugar Y también Es un poco Lo que os digo Por ejemplo Ahora Reúne gemas Para ganar Pero es fiebre De saqueos O sea No siempre será El mismo modo De momento Pero tiene Modificaciones O no sé Vale Voy a pillar el gref Para los árboles La verdad Es que puede ser Lo más tocho Que puede hacer Vale Vamos gref Tal al árbol Buah Espero que no lo maten ¿Y? ¿Qué perro? Roban oro Colt Vale Van robando el oro Entiendo O si los matas Me dan oro Ah Dejan oro por ahí Dejan oro por ahí Tirado Vamos Colt Mátalo Colt Se va a quedar una bala Vale Pues tiran oro por ahí Y lo van robando Y si los da Vale Vale Entiendo Madre mía Todo el oro Que tengo Vale Ya me entendían Vale Esto entonces Va a ser una locura Porque ahora Empiezas aquí A farmear cosas Con lo tenemos ya Madre mía Aquí ya tenemos Este también Va a pillar Otro gref De estos Vale Chicos Esto va a ser Una barbaridad Madre mía Porque mira Esto no te atacan Literalmente Es como si fueran Botines andantes Los duendes estos Madre de dios Vale Otro colt Se va a fusionar Ay No Pues tabo eh Fuera coñas Otro gref de estos Fusionate Pues otro gref Creo que es del Del Haidai Es que no me acuerdo El Haidai me acuerdo yo Que se había hecho Super famoso Un tiempo O sea Hace unos años Pero ya Ya se le pasó Vale No tengo hechizos Ahora eh Claro Igual es que En este modo No lo hay Sabes que puede ser Vale Una enredadera De estos Otro bárbaro Hostia Las enredadas Que son como la montaña Dame 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 Rápido Otro bárbaro Vale Esto lo pillamos Todo ¿Qué es eso? Vale Vale Sí Monta puerco No sé si podrá fusionar Parece que de momento no Hay un baby dragon No, no, no No quiero estar aquí No quiero estar aquí Vale Colt Aunque igual me era mejor Arruinar que era Está la gallina también Madre mía No, esto es una barbaridad ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto Se están yendo aquí De la mano Madre de Dios No, no, no No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No sé ni qué acabo de pillar Es que aquí tienen de todo ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no No vamos a conseguir nada más Buah, qué va Qué va, tío Pero qué locura ¿Qué estaba pasando aquí? Madre mía, tío Qué barbaridad Madre mía Abrimos cofre Tenemos bastantes gemas Común Cada ¿Qué era? Común, ¿no? A cinco grays de estos Vale Vale, esto permitimos Porque si no a ver que Vale, bien Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Ya os digo Mola bastante el juego La verdad Las cosas como son Es entretenido Y es interesante La verdad A ver cuánto le dura el boom Pero bueno Yo creo que Tiene potencial Principalmente porque Junta los personajes Más míticos de Supercell Y tío ¿Quién ha jugado al Clash Royale? Al Hyda y al Brawl Stars En su boom Bueno, Clash Royale Y Clash of Clans Ya sabéis que Es así que son Los dos juegos que sí que están conectados entre sí Pero bueno Llega este que conecta a todos Que es algo que la verdad Es que yo creo Bajo mi punto de vista Lo quería ver Y es algo que llevamos todos pidiendo Bastante tiempo Un multiverso de Supercell Y pues nada Bastante chulo la verdad Así que nada Espero que os haya encantado Si queréis ver más de este juego Pues seguidme Para más Y dadle apoyo Adiós